Muy buenas tardes a todos. Con motivo de dar comienzo al séptimo Congreso Argentino de Neumonología Pediátrica, Jornada de Enfermería en Enfermedades Respiratorias y Jornada de Kinesiología Respiratoria, se da inicio al acto inaugural. Aprovechamos la oportunidad para darles la más cordial bienvenida a las autoridades presentes, a los disertantes y a los participantes de este Congreso. Preside la Mesa Académica el señor Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctor Jorge Cabana. Integra en la Mesa Académica, en representación del señor Ministro de Salud de la Nación, la señora Coordinadora del Área de Salud Infantil de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, doctora Liliana Zapoznikov. El señor Presidente del séptimo Congreso Argentino de Neumonología Pediátrica, doctor Fernando Rentería. El señor Secretario Científico del Congreso, doctor Fernando Ferrero. La señora Secretaria General del Congreso, doctora Verónica Giubergia. Además, se encuentran presentes los invitados del exterior. Doctor Mark Brown, director de la sección de Neumonología Pediátrica, programa de becas de la Universidad de Arizona, Colegio de Medicina, Estados Unidos. Doctor Jorge Castro Rodríguez, división de Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor Geoffrey Curlan, director médico de trasplante cardíaco y pulmonar pediátrico, Hospital de Niños de Pittsburgh, Estados Unidos. Se ha recibido el auspicio de las siguientes entidades. De interés nacional, por la Presidencia de la Nación. De interés educativo, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Cultura y Educación. De interés provincial, el gobierno de la provincia de Santa Fe, Ministerio de Salud, y el gobierno de la provincia de Catamarca. Está auspiciado este congreso por la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE. Gobierno de la provincia de Catamarca. Gobierno de la provincia de Entre Ríos. Gobierno de la provincia de Salta. Gobierno de la provincia de San Juan. Gobierno de la provincia de Neuquén. Gobierno de la provincia de Tucumán. Universidad Católica de Santiago del Estero. También se encuentran presentes miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la filial Mar del Plata. Directores de región. Presidentes de las filiales y delegaciones. Ex-presidentes de la Sociedad Argentina de Pediatría. Miembros honorarios y vitalicios. Colegas y demás participantes. A todos les damos un cordial saludo de bienvenida. A continuación, nos vamos a poner de pie para entonar las trofas del himno nacional argentino. A continuación, nos vamos a poner de pie para entonar las trofas del himno nacional. Vamos a poner de pie para entonar las trofas del himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Oh, purimus con gloria morir! ¡Oh, purimus con gloria morir! ¡Oh, purimus con gloria morir! En primer término, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Presidente del VII Congreso Argentino de Neumonología Pediátrica, doctor Fernando Rentería. Buenas tardes, señor Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctor Jorge Cabana, señora Coordinadora del Área de Salud Infantil de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, doctora Liliana Zapoznikov, señores invitados extranjeros, doctor Curlan, doctor Brown, doctor Castro Rodríguez e invitados nacionales, señores integrantes del equipo de salud asistente al Congreso, señoras y señores, estimados amigos. En nombre de la Sociedad Argentina de Pediatría y del Comité Organizador, quiero darles la más cálida bienvenida al VII Congreso Argentino de Neumonología Pediátrica, Jornada de Enfermería en Enfermedades Respiratorias y Jornada de Kinesiología Respiratoria. Agradezco a las autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría por haberme honrado con la designación para presidir el Congreso. El mismo es producto de la conjunción de presente y pasado. Es el fruto hoy de un trabajo intenso que comenzó al finalizar nuestro Congreso anterior en el año 2012. Y a la vez tiene fuertes cimientos y es continuación de las ediciones anteriores que comenzaron con nuestro primer Congreso, allá por el año 1996, en la Capital Federal. Nuestra especialidad es una disciplina eminentemente clínica que comprende desde las enfermedades respiratorias más prevalentes en la infancia y la adolescencia hasta las menos frecuentes que en muchas ocasiones son de una gran complejidad. Con el Comité Científico logramos diseñar un programa robusto que abarca gran parte de las enfermedades respiratorias pediátricas. Desde el asma bronquial y otras enfermedades obstructivas de las vías aéreas, infecciones respiratorias agudas y sus secuelas, el efecto de la contaminación ambiental sobre el aparato respiratorio, los trastornos respiratorios durante el sueño, un tema frecuentemente subvalorado en la asistencia diaria, hasta las estrategias terapéuticas como la ventilación no invasiva y el trasplante pulmonar. En la selección de los temas hemos tenido en consideración la frecuencia de las patologías, los adelantos diagnósticos y terapéuticos y el interés y la necesidad de actualización de los médicos pediatras. Para los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, los avances en los métodos diagnósticos y las nuevas terapéuticas han mejorado la calidad de vida y también la sobrevida de los mismos en muchos casos. Y esto nos estimula a actualizar conocimientos, revisar resultados y planificar estrategias para acompañar a estos pacientes y a sus familias. Serán tratados en este Congreso los aspectos epidemiológicos de distintas enfermedades, ya sean desde las más frecuentes, como por ejemplo la tuberculosis, que a pesar que se conoce desde las poblaciones del Antiguo Egipto y el Imperio Incaico, aún hoy es un problema de relevancia mundial en el ámbito de la salud pública. Y algunas otras de frecuencia más baja, como por ejemplo la fibrosis quística. En relación a esta última, no contamos con datos epidemiológicos a nivel país desde hace muchos años. En tal sentido, la Sociedad Argentina de Pediatría ha impulsado desde el Comité de Neumonología y concretado, en convenio con la ANLIS, la creación de un registro nacional de esta enfermedad. Este temario de interés se ha desarrollado durante estos tres días. Para ello, nos acompañan pediatras, neumonólogos infantiles de nuestro país, de Latinoamérica y de otros países, kinesiólogos y enfermeros, que nos brindarán sus conocimientos y experiencias y enriquecerán el programa científico. Este se desarrollará en forma de conferencias, mesas redondas, talleres y los cursos precongresos que se realizaron hoy en la mañana. Nos acompañan tres invitados internacionales de renombre. El doctor Jeffrey Kurland, director médico del programa de trasplante cardiopulmonar del Hospital de Niños de Pittsburgh. El doctor Mark Brown, director del programa de formación de pediatras neumonólogos de la Universidad de Arizona. Y el doctor José Castro Rodríguez, a cargo de la División de Pediatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A todos ellos les agradecemos su presencia. Nos interesa también la situación de los médicos jóvenes que inician la formación en la especialidad, por lo que hemos incluido este tema en el programa. Creemos que deben tener un lugar protagónico en el Comité de Neumonología y en nuestros congresos, acompañados por sus maestros y especialistas de mayor experiencia, de manera que puedan aportar una nueva y entusiasta mirada y asumir tareas que le corresponden a todo recambio generacional. También se jerarquizó la presentación oral de trabajos libres, a través del otorgamiento de un amplio espacio de tiempo y la participación de destacados y reconocidos discutidores en cada tema. Se duplicó el número de trabajos recibidos con respecto al Congreso anterior, recibimos 117, habiéndose presentado 11 de ellos para opción a premio, siendo investigaciones de una alta calidad metodológica, tanto en investigación clínica como en ciencia básica. Quisiera destacar también el rol y la importancia de la interdisciplina en la asistencia de nuestros pacientes. Por este motivo se abordarán los aspectos kinesiológicos y los cuidados de enfermería, como ya es una tradición en nuestros eventos, en jornadas que han sido organizadas por el Grupo de Kinesiología y el Grupo de Enfermería de la Sociedad Argentina de Pediatría. Esperamos que el Congreso sea un lugar de fructífero intercambio científico, pero también una oportunidad para reencontrarnos con colegas y amigos. En esta oportunidad quiero recordar a dos personas que nos dejaron físicamente este año. Ambas realizaron aportes de importancia de diferentes modos a la neumonología pediátrica argentina. Me refiero a las doctoras Carlota Pérez y Patricia Murtal. Carlota, como todos la conocíamos, fue una destacada neumonóloga infantil y una trabajadora incansable. Fue pionera en el desarrollo de la neumonología pediátrica en la Patagonia y presidenta del último Congreso Argentino de Neumonología Pediátrica en el año 2012, evento que afrontó con coraje a pesar de transitar una situación de salud delicada. Referente nacional en tuberculosis y entregada con devoción a sus pacientes con fibrosis quística, a los que siguió y cuidó con denodado esmero. Una persona emprendedora, luchadora, generosa, divertida y en mi caso, con su insistencia, responsable en parte de que hoy yo esté hablándoles a ustedes. Seguramente cada uno de nosotros podría relatar una anécdota compartida con ella y no dudo que estas cualidades que mencioné serían parte de la misma. No era extraño contactarnos por teléfono para compartir a algún paciente y encontrarla atendiendo consultorio a las once y media de la noche. Para recordarla con una sonrisa, como era ella, de otro modo creo que se enojaría si no lo hiciésemos repasando ayer unos correos electrónicos. Me mandaba ese preguntándome una reunión y instándome, esto ya desde hace un tiempo, a que me compre un celular porque odiaba los mails. Patricia Murtag ha sido una sobresaliente colega, apasionada por la neumonología y la docencia, formadora de muchas generaciones de neumonólogos. Trabajó en el exterior con la doctora Mary Ellen Avery en las investigaciones del pulmón del prematuro y del surfactante, inicialmente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y hasta hace unos pocos años en el Hospital Garham hasta su jubilación. Fue secretario del Comité Nacional de Neumonología y presidente del primer Congreso Argentino de Neumonología Pediátrica en el año 1996 en Buenos Aires. Fue pionera en el campo de la epidemiología, de las infecciones respiratorias agudas y sus secuelas en Argentina, especialmente las causadas por adenovirus, con numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Sabiduría, entrega, generosidad son conceptos que definen a Patricia. Maestra para muchas de las personas que se encuentran hoy aquí. No creo equivocarme si afirmo que muchos de ellos la consideraban parte de su familia y alguien en quien encontrar el consejo adecuado. También quisiera compartir con ustedes una valoración que ella tenía por los médicos que formaba y también esto es en un mail que intercambiamos, donde mencionaba que más allá de las capacidades médicas del grupo que tenía a su cargo, a los que enseñaba, valoraba sus aspectos personales, su calidad ética, su compromiso y la coherencia. Y que estaba interesada en que aprendieran algo, no solo de neumonología, sino de situaciones de vida que por ser mayores ellos ya habían pasado. Creo que estos conceptos y algunos de estos adjetivos encuadran perfectamente en lo que era Patricia. En oportunidad de presentar en una conferencia al doctor Fernando Martínez, yo le hacía referencia a él, que los datos que él expuso en un congreso argentino de pediatría en el año 94 en Santa Fe, cuando yo era residente de pediatría de primer año y mis residentes mayores me llevaron al congreso y que después esos datos se tradujeron en la publicación del New England del año 95 de Fernando Martínez, yo le decía a él que esa exposición había marcado en mí la inclinación por seguir el camino de la neumonología. En ese mismo congreso, otra disertación en la mesa de enfermedad pulmonar crónica me impactó de igual manera y era la de enfermedad pulmonar crónica posviral que había dado Patricia. Vaya entonces nuestro recuerdo y reconocimiento para ambas y un afectuoso saludo a los familiares y a los discípulos. Para ir terminando, permítanme realizar algunos agradecimientos personales. En primer lugar, a todo el comité organizador, a la vicepresidenta, la doctora Ana Balanzat, y en especial al doctor Fernando Ferrero, secretario científico del Congreso, y a la doctora Verónica Giobergia, secretaria general, con quienes conformamos un grupo que trabajó en un clima de amistad, cohesión y mucho empeño. También al Comité Nacional de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría, que se ha conformado en un grupo sólido y productivo, con numerosas publicaciones tanto para los pediatras como para la comunidad. También a la filial de Mar del Plata, que nos recibe en esta maravillosa ciudad, y en mi caso especial, a la persona que me acercó a la Sociedad Argentina de Pediatría, invitándome a participar de la Comisión de Educación Continua, ya por el año 96, al doctor Mario Grenoville. También un agradecimiento a la Sociedad Argentina de Pediatría, a través de la dirección de congresos y eventos, por el apoyo y el trabajo realizado para la concreción de este evento, a la doctora Néria Valdata, a la doctora Lidia Parga, y en especial al personal asignado, a Matías Domínguez, Gustavo Dair y Paula Ciortino. A la industria farmacéutica y de equipamientos por su presencia y su apoyo fundamental para la realización de esta actividad. Sin ellos, este evento sería imposible de llevar a cabo. A mis compañeros del Hospital de Niños de La Plata, que hicieron posible que me encargaran en este tiempo de la organización del Congreso, y un reconocimiento especial al doctor Edgardo Segal, al lado de quien me inicié y aprendí en este camino de la neumonología pediátrica. Para terminar, un agradecimiento a las personas que me formaron y me mostraron el rumbo a seguir. A un maestro que a principios del siglo pasado realizaba muchos kilómetros, cruzaba una alta cuesta al lomo de mula para ir a enseñar a sus alumnos en su chilecito natal. Mi abuelo, de quien aprendí lo que es llevar una vida digna. Y a mis padres, que tengo la suerte de que uno esté conmigo hoy acá, que me inculcaron en el valor del esfuerzo y del estudio y me hicieron conocer el fascinante mundo de la pediatría. Para finalizar, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, deseando que este Congreso sea un evento que ayude a mejorar la salud de todos nuestros chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Rentería, por su saludo. Invitamos a hacer uso de la palabra a la doctora Liliana Zapposnikov, coordinadora del área de salud infantil de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Hola, buenas tardes a todos. Realmente es un honor estar acá. Estoy en nombre de la doctora Ana Esperanza y en nombre del Ministerio de Salud de la Nación. Y pensaba muchas cosas cuando hablaba el doctor Rentería, yo soy más informal y voy a hablar en ese modo, como soy yo. Yo soy pediatra del Hospital Posadas y tengo el honor y el privilegio de trabajar también en la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia con la doctora Ana Esperanza. Yo me acordaba, escuché que hay un colega chileno, pero yo me acordaba en el año 97 en el Congreso de Pediatría de Mendoza, cuando un colega chileno en una presentación muy atrevido, dijo que un niño que tenía bronquiolitis en Chile, del otro lado de la cordillera, tenía una chance de morir muy inferior a los niños que estaban de este lado de la cordillera. La verdad que fue como un golpe, nosotros no estamos muy acostumbrados a ver temas de mortalidad infantil, el pediatra no está acostumbrado a manejar las cifras de lo que es nuestra mortalidad, la mortalidad de nuestros niños. Y ahí empezamos un camino con la doctora Ana Esperanza, primero desde la Sociedad Argentina de Pediatría, que habíamos formado el Comité de Medicina Interna, y luego la verdad que cuando Ana Esperanza fue nombrada Directora de Maternidad e Infancia y me convocó para trabajar con ella, fue como la oportunidad de empezar a poner en boca de todos esta epidemia que todos los años teníamos y que nos agarraba siempre como si fuera la primera vez. Entonces decíamos, pero cómo puede ser, si todos los años pasa lo mismo, cómo puede ser que no haya camas, cómo puede ser que no haya insumos, que no haya más horas profesionales. Bueno, y de a poquito empezamos a trabajar en eso. El Ministerio hizo el programa en el año 2003, ya con anterioridad Tucumán y la Provincia de Buenos Aires habían empezado con sus programas provinciales, y nosotros la verdad que copiamos prácticamente el programa chileno con algunos detalles propios de la Argentina, porque algo distinto teníamos que ponerle, y así empezamos a batallar con este tema. Y la verdad, muy lejos estamos de aquel momento, porque se ha ido trabajando, yo ya escuchaba, inhalador de dosis medida, todas estas cosas, de alguna manera con el programa nacional pudimos ir llevándolo a las provincias, a los municipios, a las distintas jurisdicciones, a todas ellas, pudimos empezar a cambiar un poco la forma de atender a estos niños. Marcamos mucho lo que tenía que ver con la organización, que es algo que realmente copiamos de Chile, que tiene que ver la organización hospitalaria y la circulación de los pacientes en el momento que aparece esta gran epidemia. Y realmente fue tomada también en el año 2009, cuando fue la epidemia de gripe A que tuvimos en la Argentina. Entonces me parece que hemos trabajado mucho, pusimos sobre el tapete discusiones, controversias, de hecho nos juntamos hace pocas semanas, también por las nuevas recomendaciones que sacó, las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría con respecto al tratamiento de los niños menores de dos años con bronquiolitis, nos juntamos nuevamente para ver qué habría que cambiar, qué habría que poner, qué habría que sacar. Pero siempre estamos sentados a la mesa discutiendo y llegando a consensos con la Sociedad Argentina de Pediatría, con distintos hospitales que son formadores de médicos y me parece que estamos avanzando bien. También nosotros desde el Ministerio, para darle una cierta institucionalidad y continuidad al tratamiento, no al tratamiento, sino a este programa que no siempre es tan fácil, también es resolución ministerial. Esto es para nosotros la ley que dentro de lo que es el Ministerio nos avala en nuestras actividades porque están muy bien detalladas en esta resolución todas nuestras tareas en función a esto. Entonces nos parece que va a haber una continuidad de trabajo por estas posibilidades que tenemos, creo que además porque ha sido útil en la organización de los distintos servicios y porque además me parece que hemos construido entre todos un encuentro y un entendimiento de qué es atender a un paciente cuando le llega un consultorio y qué es ver lo que pasa en la Argentina toda cuando empieza junio o julio y viene el tema de las infecciones respiratorias y no tenemos las cosas organizadas como pretendemos tener. Así que bueno, cuando Ana me dijo si podía venir, le dije sí, por supuesto, porque además acá hay muchos amigos con los que hemos trabajado en estas mesas buscando en estas controversias que hay para todos, algún consenso que sirviera para el Ministerio. Así que bueno, es un gusto estar acá y lo que escuché hasta ahora me pareció muy interesante y espero que va a seguir igual. Así que gracias. Muchas gracias doctora Liliana Zaposnikov. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, doctor Jorge Cabana. Bueno, buenas tardes. Para los que hacemos clínica pediátrica, la neumonología es algo que vemos todos los días y de los cuales nutrimos mucho de quienes hacen esta especialidad. Y realmente el Comité de Neumonología de la SAP creo que es uno de los comités más activos, más federal y que integra, digamos, los esfuerzos de mucha gente en todo el país con patologías que, bueno, ya las nombró Fernando, realmente son prevalentes para todos nosotros. Dentro de lo que él mencionó, me gustaría marcar algo que en esta gestión queremos darle especial importancia, que es la contaminación ambiental. Él mencionó que se va a tratar el aspecto de la contaminación ambiental y la incidencia en la patología respiratoria. Esto es una línea de gestión que nos parece muy importante marcar, no solamente para lo respiratorio, sino, bueno, para lo nutricional, para una serie de aspectos en el cual hay cada vez más evidencia respecto a la incidencia de distintos factores ambientales desde el embarazo y sobre todo durante los primeros dos años, con trascendencia no solamente para la generación esta, sino incluso desde la epigenética hay algunas evidencias sobre la trascendencia del futuro. Y esto desafía a los pediatras y en lo que le toca a los neumonólogos en actitudes o en investigaciones que nos permitan estar alertas a estas cuestiones por la trascendencia que esto puede tener y por la poca manifestación aguda que esto puede tener. Esto realmente depende mucho del alerta que uno tenga en la detección de estas patologías o de estos, digamos, incidentes ambientales que pueden estar influyendo en nuestros pacientes. Nada más que esto, yo quería al dar inaugurada entonces este congreso, felicitar al doctor Rentería, al doctor Ferrer, a la doctora Llubercia, que en realidad son la cabeza visible de un equipo de trabajo creo que muy comprometido y que esperamos sigan así en bien de todos los pediatras y de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Jorge Cabana. De esta manera damos por finalizado este acto inaugural. Deseamos que con el desarrollo del programa científico se cumplan las expectativas de todos con la seguridad de que la sociedad argentina de pediatría trabaja permanentemente en beneficio de la salud de nuestros niños y sus familias. Gracias.